que onda banda como estan? pues soy sergio y el dia de hoy les voy a enseñar como reparar sus llantas asi que chequen el video y pues tambien salimos a hacer un poco de street asi que vamos a ponerles primero el tutorial para las llantas y despues les vamos a poner los trucos que hicimos en la calle asi que chequenlo va a estar chido bien deberia haber una ley contra las personas que dejan dinosaurios en sus carros y los dejan con el cristal arriba creo que eso no esta bien bien encontre unos detalles en estas llantas que no me gustaron y quizas se deban al uso de los pecs o de los diablos pueden ver esta abertura aqui que a simple vista pues se ve bastante inofensiva pero vamos a tener que suturarla porque justo cuando la llanta se llene con la presion de aire que debe ir esta abertura podria volverse mucho mas grande y podria desgarrar toda la llanta e incluso podria explotar la camara lo que seria que la llanta pues quedara inservible entonces tenemos que reparar esta y ahorita vamos a buscarle mas pues mas detalles a esta llanta y bien consegui un hilo y una aguja realmente este hilo pues pues no combina y no se ve muy discreto pero es lo unico que tengo ahorita entonces pueden usar el hilo del color que quieran da igual porque esa parte pues realmente casi no se va a ver y bueno realmente este es un truco que que muy pocos saben pero que es bastante bueno este truco lo aprendimos pues cuando tenemos que economizar tenemos que salvar nuestras piezas sobre todo una llanta como ustedes saben no es tan barata una llanta hoy en dia ronda los 500 pesos mexicanos el hecho es de que bueno si tienes el dinero para comprar una nueva pues quizas esto te parezca muy tonto muy ridiculo pero si no tienes dinero y quieres que tus llantas te duren unos meses mas bueno entonces vas a tener que hacer esto en casos mas extremos puedes usar un parche con pegamento y ponerlo aqui adentro osea otro pedazo de llanta con pegamento bien lijado y ponerlo aqui este es un caso en el que la llanta ya se te haya abierto mas donde ya el hilo no sea suficiente pero aqui todavia lo podemos salvar con el hilo y bueno yo se que ustedes piensan Sergio porque haces esto a ti te patrocinan a ti te dan llantas nuevas pues hasta cierto punto si pero a ustedes no entonces si ustedes este video es para ustedes si quieren conservar sus piezas un tiempo mas si quieren que les duren sus cosas tienen que prestar atencion y tienen que aprender a repararlas bien pueden ver que en esta parte de hecho aun la llanta no se abre del todo pero aqui ya se estan viendo los alambres de la llanta si ven este alambre metallico y se ve un poco oxidado y bueno aqui estamos haciendo una costura un poco mas sencilla en la que vamos a tratar de abarcar toda esta parte hasta aqui y esto con el fin de que igualmente la llanta en algun momento pueda estallar y pueda abrirse toda esta parte porque una vez que se abra ya va a ser imposible arreglarla entonces vamos a este es un trabajo preventivo para cuidarla y que nos dure facilmente nos puede durar otros 6 meses esta llanta asi que vamos a seguirlo y bien aqui para hacer la costura pues empezamos por atras siempre hacemos un nudo en el hilo para que se quede en la parte interna de la llanta con unas pinzas lo jalamos y asi no nos cansamos tanto o asi no nos lastimamos los dedos porque es un poco dificil hacer una costura sobre este material pero bueno y bien el hilo solo es el principio lo que tenemos que hacer es reforzarlo con pegamento como este este tipo de pegamento administrado en dosis pequeñas por donde entra el hilo para darle mas fuerza porque por si solo el hilo no va a aguantar igualmente la punta que les sobro de hilo esta tiene que ir bastante bien pegada y tambien podemos agregar pegamento en toda la parte oxidada del metal con la llanta si tu llanta es de Kevlar pues no vas a tener que sufrir por esto pero la mayoria de llantas tienen este alambre alrededor que es el que le da la forma y tambien recuerdan este espacio donde se nos abrio la llanta bueno ahorita que ya esta suturado podemos agregar pegamento y esperar un poco a que seque y bueno esto nos va a ayudar a que nuestras llantas tengan como les digo otros seis meses de vida mínimo ya les voy a grabar cuando estas llantas lleguen a su final y pues vamos a recordar esta parte del video cuanto fue cuanto tiempo realmente duró la llanta después de que la suturamos y bien otra cosa que puede dañar tus llantas es que las montes con cosas que no son por ejemplo en muchos casos se usa el desarmador si lo usan asegúrese de que sea un desarmador que no tenga filo en la punta como este pero en el mejor de los casos es mejor usar un desmontador como pueden ver la punta de este desmontador viene sin filo entonces eso tambien va a ayudar bastante sobre todo cuando montes tus llantas a que no se te abra de la parte que esta aqui el alambre listo aqui el weero esta haciendo un botador artificial cual es el plan que es el que es el truco que vas a hacer ahorita voy a botar que esta ya y voy a botar el bunny el bunny whip el bunny tail whip el bunny tail whip el tail whip nada mas para iniciar la street que te parece animo y 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 como que sin ganas sin ganas de hacerlo pero bueno ya güero listo banda ya fue todo el día de hoy aquí les vamos a dejar el instagram del jerry para que se metan y también del güero y bueno esto ha sido todo suscríbanse utilicen mi código de uber se los voy a dejar abajo para que tengan unos viajes gratis y nos vemos pronto